Un progreso, campeón latinoamericano en 1969. Es difícil pasar el último, porque ya dijeron todo. Saber cuando uno va a jugar al fútbol, yo entiendo siempre hablar de las calidades que tienen que tener los jugadores. Sea lo del físico, de la aplicación, del profesionalismo. Y yo siempre dije que la calidad primera de un futbolero era la inteligencia. Y ustedes que pudieron escuchar los discursos de los jugadores presentes, y los silencios de los jugadores presentes, se pueden dar cuenta por qué este equipo fue campeón. Eran de buenos futboleros, futboladas. Hablo mal, hablo mucho francés todo. Eran buenos futbolistas, porque eran hombres de calidad. Y eran hombres de una rara inteligencia. Y cuando todo eso, bien ensamble, acompañado de dirigentes de gran valor, de un cuerpo técnico excepcional, todo se dio para que este equipo fuera verdaderamente un equipo de gran nivel. Como yo dije varias veces después ayer, y lo digo sin ninguna falsa modestía, Chacarita tuvo pocos grandes equipos, pero tuvo muchos grandes jugadores. Pero esos grandes jugadores fueron disimilados en equipos. Y nosotros tuvimos la suerte de que esos grandes jugadores jueguen todos ensambles en el mismo momento. Fue una, yo diría, una suerte. Esas cosas que pasan raramente. Y se hizo un equipo raro. Entonces yo, el hecho de haber sido capitán de este equipo, para mí fue una suerte. Y por eso algunos se animaron a decir que yo era el jugador del siglo. ¿Sabes? Cuando el equipo de Chacarita, que nombraron a Carnevale, pues yo puedo nombrar otro arquero, porque mi tío jugó, fue profesional en Chacarita. Y a mi casa venía Isaac López, cuando era chiquitito. Cuando lo vi al jugador de la calidad de Mario Rodríguez, de Campana. De Campana, de Bucico. ¿Cómo puede nombrar un capitán del siglo? Yo era simplemente el capitán del equipo que ganó. Tuve la suerte de estar en este equipo fenomenal y ser el capitán. Y como decía, el único que salía en el gráfico era yo, porque salía adelante. El capitán se le primero. Pues hacía la foto del primero. Y los otros no se veían. Yo lo que quiero decir a todos es, ustedes pueden pensar, y cada uno que nos pedía la foto nos decía, perdoname que te moleste. ¿Molestarnos? Ustedes no se dan cuenta. Nosotros tuvimos una medalla cuando fuimos campeones metropolitanos. Pero fue una medalla que nos dio la Federación. Yo no sé ni dónde está. Pero esta yo soy donde estará toda mi vida. Marcos, Marcos. ¡Olé, olé, olé, olé! Marcos, Marcos. Ya no justo por meter las cosas a punto, porque yo me acuerdo que cuando nosotros teníamos 23, 24 años y jugábamos nosotros, cuando hablaban de los viejos, diez minutos después ya estábamos un poquito cansaditos. Así que nosotros valoramos lo que hicieron por el club, traerlo en primera división, y yo espero que tengan la suerte de mantenerlo en primera división y sacerá de ya algo extraordinario. No se puede salir siempre campeón. Se salen campeones que tienen mucha, mucha, mucha suerte. Ahora, yo les quiero agradecer a todos por esta noche que va a quedar grabada en todos nosotros. Ustedes lo sintieron que hay todavía una gran amistad entre nosotros y una gran complicidad y que todos estaban muy emocionados. Y yo no creí que iba a estar tanto. Así que, no sé, no soy muy claro en mi discurso, pero yo espero que ustedes comprendan lo que nosotros sentimos. Para ustedes, chacaritenses y socios, esto fue algo que va a quedar para el Eternité y nos agradece mucho a nosotros, pero como dijeron varios jugadores, nosotros le agradecemos a ustedes porque chacarita es otra cosa.